Música El lugar que habito justamente digamos que también adentro de la expo tiene este espacio prioritario porque para nosotras representa un gran logro que es generar una producción que sea completamente nuestra. De hecho todas las grabaciones, como también la dirección, el guión, todo ha sido generado por activistas de Sin Yogar. Entonces para nosotras tener ese espacio para poder enseñarles es como muy emocionante. Pero también era importante para nosotras contextualizarlo, que eso no se quedara solo en un proyecto bonito debido a arte sino que se entendiera que para nosotras el arte es una herramienta política más.